Deleítate en Jehová, y Dios te concederá las peticiones de tu corazón. Aleluya, gloria a Dios. Sí, Padre amado. En este día estamos reunidos para deleitarnos de la presencia. Aleluya, gloria a Dios. Bendito Padre celestial, gracias Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Levanta tus manos arriba, iglesia. Aleluya, en esta noche, el Espíritu Santo de Dios está en este lugar. Abrele tu corazón. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Levanta tus manos arriba, iglesia. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Padre amado. Un Padre amado, un Padre amado, un Padre amado, aquí sea la gloria. Gloria, 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 gloria. Gloria, gloria, gloria. Gloria, gloria, gloria. Que las Naciones conozcan tu amor. ¿Quién te comprenda que solo en ti hay vida? ¿Quién te comprenda que solo en ti hay vida? ¿Quién te comprenda que solo en ti hay vida? ¿Quién te comprenda que solo en ti hay vida? ¿Quién te comprenda que solo en ti hay vida? ¿Quién te comprenda que solo en ti hay vida? ¿Quién te comprenda que solo en ti hay vida? ¿Quién te comprenda que solo en ti hay vida? ¿Quién te comprenda que solo en ti hay vida? ¿Quién te comprenda que solo en ti hay vida? ¿Quién te comprenda que solo en ti hay vida? ¿Quién te comprenda que solo en ti hay vida? ¿Quién te comprenda que solo en ti hay vida? ¿Quién te comprenda que solo en ti hay vida? ¿Quién te comprenda que solo en ti hay vida? ¿Quién te comprenda que solo en ti hay vida?